Buenas a todos, estamos aquí, Kim y Sean Crane Y vamos a traeros la rotación de campeones gratuita Semana 29, temporada 3 Y vamos a empezar por Gragas Gragas es un mid que se dedica a tirar barriles Tiene bastante rango con los barriles Está muy escalado, ya que normalmente hace daño con la Q y con la ultimate La E es una habilidad de movimiento Que hace que Gragas sea muy movible Porque tiene un cooldown de 6 o 7 segundos a través de la pared digital La W le otorga reducción de daño, más AD Y le da mana Y la pasiva hace que cada habilidad que use le recupere vida Gragas también puede ir a la jungla, lo que pasa es que es bastante desconocido Pero puede ir también a la jungla Aunque aquí normalmente no se lo encoge mucho Gragas también tiene bastante vida de base Y si se fedea, Gragas puede ser asquerosísimo Puesto que el combo Q y ultimate puede matarte O sea, de dos botones El ultimate, por cierto, empuja a la gente Por si no lo sabéis Tenemos luego a Nasus Nasus es un hunger o top Que es bastante bueno Ya que ya anda a top Si se dedica simplemente a farmear Al agitear los minions con la Q Pues hará que la Q se cargue Porque la Q va cogiendo cargas por cada minion que matas con ella Y luego de una Q puede quitarle un cuarto de vida o más A un carry o cosas así También Nasus tiene su ultimate Que lo vuelve una especie de churnorri Que hace daño a un porcentaje de vida En área A los que estén cerca Y aparte tiene un ralentizar increíble Es por eso por lo que también es viable de jungler Y hay varios aspectos de Nasus jungler Que me gustan mucho Como que a nivel 6 se puede solear el dragón Se lo puede hacer solito tirando ultimate Con lo cual puedes darle 150 de oro Que lo recordar a todo el mundo También ganca muy fácil Gracias a la W Pulsas W y ya está Ahí lo tiene ya clavado Me gusta coger menos mucho contra Vayne Para anularla con la W Que le baja el ataque speed Y así no se vuelve loca Me gusta mucho Nasus sobre todo a la jungla Aunque de top Podrías cogerte teleport Y hacer un free gun abajo Siguiente campeón Rumble Rumble es un campeón Que ahora mismo no está en su mejor momento Pero que está bastante guapo Ya que hace bastante daño de área con la Q Tiene buena movilidad con la W La E Es un hostigamiento que ralentiza Y la ultimate es un daño de área A bastante rango Bastante bueno El problema es ese que ahora mismo Tiene bastante energía de las habilidades Y nos pega todo lo que debería Y o sea le cuesta O sea Le cuesta bastante Es esto No sé Como no te lo cojas para contrapique a alguien Pues no No sé No te lo cojas Porque no está demasiado bien Rumble Pero bueno Siguiente campeón He dicho que Rumble es top Si o no Pues lo digo Bueno hombre Es top Y también te lo puede llevar a mil Pero Nuevamente es top Siguiente campeón Víctor Víctor es un campeón bastante desconocido Porque o sea Es que no se suele ver Y es que Víctor empieza con un objeto Que se puede mejorar Y que te da efectos adicionales En las habilidades Su ultimate es una especie de nube Que es bastante por culera Y también tiene un ataque Que Que tira un láser Y que bueno Se puede esquivar Pero O sea Un Víctor Fedeo es bastante asquerosito Me gusta sobre todo Su habilidad Que pone En el suelo una cárcel Y si te estás por ahí Unos segundos Pues te Te tuneas Esa habilidad me encanta Pero la verdad es que No está demasiado Demasiado bien El señor Víctor ¿Vale? Es un mid Por cierto Ay Se me ha olvidado decir Que Rumble Fallo ¿Vale? Que Rumble No usa maná Siguiente campeón Zona Zona es uno de los mejores Supos ahora mismo Y es que Zona Lo que tiene Es que Pues Estunea con su ultimate Da movimiento con la E Hostilea con la Q Cura con la W ¿Vale? Y pokea con Con la Q Y Y con la pasiva ¿No? Con lo cual Es que hace Hace todo Zona ¿Sabes? Yo la llamo La dispensa Porque es que dispensa cura Dispensa movimiento Dispensa todo ¿Sabes? O sea que Zona me gusta bastante O sea Es una de las support Que más me cojo Porque Está Está muy bien ¿Sabes? La nerfearon Y es que da igual Porque es que Mientras siga dando Tanto abanico de cosas ¿Sabes? Es que por ejemplo Con la E Y la pasiva Ralentiza ¿Sabes? También Que hace muchísimas cosas Nuestra amiga Zona ¿Eh? Bastante asquerosa Me gusta mucho Mucho Es una support Por cierto Siguiente campeón Es Karnet Que es un jungler Es Karnet No está en su mejor momento Pero bueno Le están haciendo un rebol En el PP Y esas cositas Y es que Karnet Pues Tiene varias cosas Y es que se revienta El maná Un jungler ¿No? O sea Necesita muchísimo maná Para jungler Hasta nivel 6 No ganca bien ¿Vale? Que tiene la última tech Que engancha a su víctima Y se la puede traer Hacia atrás También tiene La Q Que eso sí Si me gusta Es una Q Que gracias a la pasiva Puedes spamear mucho La W te da movimiento Y velocidad de ataque Y la E Que es una habilidad Totalmente inútil ¿Vale? Es una habilidad Muy inútil Que te cura Y bla 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 Pero es una mierda ¿Sabes? O sea Si te va a coger Karnet No te pongas la E Nunca Hasta que no te obligues Luego no te la pongas Literalmente ¿Sabes? Es una habilidad Muy mala O sea No Vamos al siguiente campeón Que es Sivin Es un AD Carry Que No está mal Pero tampoco Es de los mejores Yo recomiendo Que os cojáis El Sivir Cuando Vaya una Kailin Por ejemplo A vuestra línea Y os cojáis Pues Pues las trampas Con la E ¿Vale? Os cojáis las trampas Mientras tenéis el escudo Y así os lleváis Gratuitamente Mana ¿Vale? Tenéis mana infinito Contra una Kailin Por ejemplo Y Y ya está Pero Hay mejores caries Que servir Como por ejemplo Kailin Como por ejemplo Varus Como por ejemplo Vayne Es real Y cosas así ¿No? Como es real Hemos dicho Es real Que es el siguiente campeón De La rotación gratuita Es real Es un AD Carry Que ahora se suele montar Con una abuela especial Que se llama Es real azul Y es que Este real azul Es un AD Carry Que tiene muchísima movilidad Es complicado cogerle Porque Pokea mucho O sea Hostica mucho Con su Q Y Y la última T por cierto Es un spam O sea La tira Cada 2 por 3 El real azul También tiene capacidad Para hacer bastante daño No tanto como O sea Si hicieran un 1v1 Un real normal Con la build típica De AD Carry Y un real azul Posiblemente ¿Vale? No No lo he dicho Pero posiblemente El real normal Ganaría O sea Tiene más daño Sostenido Un carry normal Pero El pokeo Y la supervivencia Que tiene El real azul Es bestial ¿Vale? Con lo cual El real azul Es un campeón Que Que marca la diferencia Si se sabe usar ¿Vale? De hecho Para mi Mejor que Bane Si se sabe usar Claro El problema de Bane Es cuando se fedea Ahí ya es cuando No puedes explotarla Porque te explota antes Bueno El real azul Un gran Gran De hecho Gran personaje Yo lo recomiendo Sin duda Como uno de los mejores Adacarri Junto con Bane Kylen Varus Y ahora mismo No me acuerdo De ninguno más No sé si por ahí Habrá alguno más Siguiente campeón Que es Zira Zira es una campeona Que puede ir a mid Bastante bien Y también puede ir de support Como support ofensiva En plan Lux Y es que Zira Clava con la E Con la Q Tiene un pequeño daño de área También tiene Como torretita ¿Vale? Es decir Pone una semilla Y luego si le tira Una habilidad encima Pues se convierten En plantas Que disparan No me gusta Que básicamente Las plantas Disparan Más o menos Aleatorio O sea No puedes elegir A quien pegar La ultimate También está bastante bien De nuestra amiga Nuestra amiga Zira Porque es un Un área muy grande ¿Vale? Hace daño Instantáneo Y a los Dos segundos Te levanta ¿Vale? Es un buen área Sobre todo Si consigues Meter una de antes Pues luego Metes el área Y se la come Tero que pillas La E es una habilidad Totalmente OP Porque es como La Q Deluxe Pero atraviesa Minion ¿Vale? O sea Enraiza Todo lo que Pille Todo Eso hace Que la E de Zira Esté Asquerosamente Bien ¿Vale? La verdad es que Me gusta mucho Zira de support Pero vamos Que de mid También está muy bien Es que Las semillas Las W Expotean también Y puedes Expotear el césped Y tal Me gustan mucho Los campeones Que expotean Los césped En mid Como por ejemplo Oriana O por ejemplo Zira Siguiente campeón Que es Yena Yena es uno De los mejores Supos Junto con Zona Bueno no La verdad es que Hay como dos divisiones Primero están Thresh Y Yena ¿Vale? En cuanto a su poro Y luego están Zona Y Tarik ¿Por qué primero está Lulu Lulu Estaba pensando Lulu ¿Por qué primero están Yena y Thresh? Bueno pues porque Son muy asquerosos ¿Vale? Thresh es un personaje Bastante tanque Y Yena es un campeón Muy defensivo Que protege a tu carril De manera muy sádica ¿Vale? Problema de Thresh Y de Yena Es que no curan Por eso Un poquito debajo Tenemos a Zona Y a Tarik Que son los Supos Entre comillas Comunes Que curan ¿Vale? Porque para ir con Adekir y Random A mi me gusta ir con Nota que cure Y Zona y Tarik Son perfectos para ello Buen pokeo Buena movilidad Stunean Etc Etc ¿No? Y bueno Luego casi a la par Que Zona y Tarik Diría que está por ahí Lulu Y ahora mismo No recuerdo Alguno más ¿Vale? Pero seguramente Haya también por ahí Algunos Y esto Por cierto Yena se puede llevar a mid Si saben muy muy bien Usarla Es que usarla ofensivamente Aparte de ser Complicado Es que aparte de ser complicado Tiene muy pocas posibilidades Para jugar ofensivamente Yena Pero si te la llevas a mid Lo que está asegurado Es que vas a farmear Como un gorrino ¿Vale? Te vas a hacer muchísimo Dicho Porque siendo AP Yena Con una Q Te vas a farmear La línea entera Pero claro No tiene la utilidad Que podría tener Otro Otro P mid ¿No? Pues lo dicho Campeones que recomiendo De aquí ¿No? Que estén op Y que me gusten Y tal Tenemos por aquí A Nasus El señor Que si te lo llevas A la jungla Tienes dragón gratis Tenemos por aquí A Zona El support Que si le compras Un Grial Eres un dispenser De curas Tenemos a Es Real El pokeador Y superviviente Y tenemos A Yena La support Con más Wind Raid Junto con Thresh Y a Zira Support ofensiva Bastante buena Y Mid A la que tengan Buenas manos Pues estará Ahí muy muy bien También ¿Vale? Por cierto El problema Es decir Es que No puede huir Puede clavar a la gente Pero No tiene ningún método De huida ¿Vale? Pues lo dicho Espero que os haya gustado La de favorito Ayuda un montón Y cualquier cosa Arroba que me son crees ¿Vale? Ahí que Nos vemos prontito Seguramente O sea Se me saltan cosas Normalmente Por ejemplo Yena La pasiva Da movimiento A todo A todo A todo tu equipo ¿No? Aunque esté a mucha distancia Eso por ejemplo Ayuda también Yena tiene movimiento A sí misma aumentado Con lo cual Es complicado Que la cojan ¿Vale? Y bueno Cosas Y tal Pero vamos Ya soy como son los campeones Más o menos Y venga Que nos vemos pronto Que ahora sí Ahora ¿Vale?